¡Hola parceros! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, los maestros Dalmiscli. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es donde este te envío un fuerte abrazo, un cariño de saludo y toda la fuerza de mi cosmos. Este video es presentado por Shikake Creator Team. Le envío un super agradecimiento a todos los miembros y suscriptores del canal y la felicitación especial a mi parcero amigo GT22 por su permanencia y participación dentro del Hamir. El día de hoy te tengo el video, la novedad del por qué ganó Dante. Muchas personas se están preguntando qué fue lo que pasó en lo que muchos han calificado la mejor batalla de todos los tiempos, para la cual vamos a analizar qué fue lo que pasó en esa última batalla a detalle y te voy a explicar el por qué ganó Dante. Así que ponte cómodo y te invito a que me acompañes a ver el siguiente video. Pero antes, tú, sí, tú, que estás viendo el video, por favor, regálame una suscripción. Una suscripción y nada de no cuestionar y me ayuda muchísimo a crecer. Arrancamos entonces. Esta es la repetición de la última batalla. Acá vamos a ir analizando poco a poco qué es lo que pasa y qué es lo que aconteció como tal. Lo primero que tenemos que analizar son las velocidades. Dante es el de la parte de abajo y Sokoku es el de la parte de arriba. Como pueden ver, ojo con esto, la velocidad de Artemisa es superior y al mismo tiempo dos de las unidades más importantes también de entralineación de Dante están al principio. Te hago la referencia de nada más y nada menos de que de Saga, de Gemini Sapuri y Albafica. Luego de eso llega otra vez el Shura divino de Dante y terminaría el ojo con esto. Muy, muy, muy interesante este tema y tienen que colocarle mucha atención que el Thanatos de Son Goku, ojo con esto, es extremadamente lento, pero el Suikido de Dante va de último. Ojo con esto. Analicemos entonces. Ya tenemos el escenario en cuanto a velocidades y podemos ver cómo Dante arranca con esta Artemisa brillo colocando campo. E inmediatamente se abre de una vez el campo de Saga Sapuri por parte de Dante y empieza a hacer un daño descomunal en la alineación de Son Goku. Tanto así que llega aquí Albafica de Pisces y realiza sus dos ataques. Lógicamente el ataque de Tauro pues deja prácticamente con el 60% de vida a ese Saga. Ahí empieza, ojo con esto, primer ataque, segundo ataque y como pueden ver aquí, Thanatos estalla, pero ese Thanatos no obtiene el daño necesario asistido por el campo de Saga. Ojo con esto. Shura empieza a contestar, ojo con esto y ya las unidades de Son Goku se encuentran bastante minguadas en cuanto a vida. Ojo lo que viene acá, miren acá, miren acá, aquí, aquí como pueden ver, esperen un segundito, aquí como pueden ver ya en la primera ronda, en la primera ronda, por el hecho de que las unidades de Dante se movieran primero, miren cómo está la vida de Artemisa, de Sacha, el mismo Saga Sapuri acaba apenas de abrir campo de batalla, el campo de él y ya tiene como un 25% de vida. La mitad de su Ikkyo, que eso es bueno para brillo, Thanatos está a la mitad y el Toro está a punto de morir. Ojo con esto, primera ronda, aquí ya empieza la embestida por parte de Son Goku y es donde ya empiezan las unidades a empezar a abandonar el campo de batalla, a morirse, a ser eliminada, digámoslo así. Aquí empieza la Artemisa y genera y rebobina la horta Artemisa como tal, perfecto. Ahí la Artemisa de Dante bien y empieza las asistencias de su Ikkyo. Esas asistencias de su Ikkyo hacen una replicancia en cuanto a daño en toda la alineación de Son Goku y por parte del su Ikkyo de Son Goku también se muere el Saga de Dante, pero ataca inmediatamente al Bafica y deja en un One Pixel a ese su Ikkyo de Copa. Les recuerdo que el reflejo de daño, ojo con esto, de Sasha, es lo que mata acá al su Ikkyo. Aquí, primero, ¿por qué muere el su Ikkyo de Son Goku? Reflejo de daño de Sasha. Eso es importantísimo que lo sepan, empieza el albafica y ojo con esto, aquí ya en la segunda ronda, misopetámenos, ahí está, hacia su Ikkyo, ojo con esto. Y en la misma ronda, en la misma ronda, Sasha va a colocar misopetámenos ahí sobre Thanatos. Listo, segunda ronda, prácticamente ya está, la unidad está a punto de morir y se colocan al mismo tiempo el misopetámenos de ambas unidades, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Y es el por qué ganó Dante, ya queda prácticamente su Ikkyo sin vida, Thanatos estalla, mata a todo mundo, ya su Ikkyo si llegara a atacar próximamente moriría como tal, porque está vivo por el misopetámenos. Aquí Thanatos también no tiene misopetámenos, pero ojo con esto, su Ikkyo con las asistencias de Sasha, que fue la suerte del campeón, mata a Saga y Thanatos, aquí, ojo con esto, acá, 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 aquí es lo importante. Segunda ronda, segunda acción, misopetámenos ataca y el que ataque primero va a morir, puesto que el efecto del miso va a extinguirse. ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque ganó Dante, estalla Thanatos y su Ikkyo asiste, ataca a Thanatos y como Thanatos ataca primero, a pesar de que su Ikkyo también va a morir, el primero que muere por la extinción del misopetámenos es Thanatos. ¡Así es! La muerte y la victoria de Dante se da porque Thanatos atacó primero. Aquí, la velocidad le jugó en contra a nuestro amigo Son Goku. Espero que el video te haya gustado y que este análisis te haya dado a entender tres cosas fundamentales. Primero, el reflejo de Sasha es importantísimo en este tipo de alineaciones. Segundo, el Saga tiene que ir full velocidad para que pueda contar esas asistencias y esa replicancia. Y tercero, ojo, al momento de colocar el misopetámenos al mismo tiempo en una partida sobre la unidad más lenta que sería la que va a ganar. Espero que el video te haya gustado y sin más, me despido de todos diciéndoles gracias a Thales. Sean felices, Galva les dice y hasta la próxima.